Y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha, creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. A las diez de la noche, cuarenta y ocho minutos, de este lunes seis del uno del año 2020. Nosotros entramos en la temporada número siete de Trasnoche Paranormal. Nosotros entramos en la temporada número dos de Bebana Radio. Y todos entramos en el trending topic cuatro de la República Argentina. Somos tendencia. A las diez de la noche, cuarenta y nueve minutos, ya lideramos las tendencias de la Argentina. Volvió, volvimos mejores. Volvió el ritual. Volvimos. Estamos en vivo y hoy usamos numeral Trasnoche Paranormal siete. Si estás ahí, ya podés reportarte. Hola Héctor, hola May. Los escucho desde... ¿Desde dónde? Numeral Trasnoche Paranormal. Y el número siete como Lolita, como Antonio, como Agus Pirra, como Sangre Árabe. Se vuelve numeral Trasnoche Paranormal siete como Henry 2.0, como Fran Torres, como Ricardo Gallardo, como Luz, como Christian Poquette. Numeral Trasnoche Paranormal siete como Milo Paladino, como Sandra, como Juanma, desde Bahía Blanca, como vos, Diana, Lady D90, Fonoterapia y los Cornetas del País. Numeral Trasnoche Paranormal siete. ¿Es un programa fuerte? Sí, súper fuerte. Y ya subí un video. Video real. Un motociclista sufre un accidente fatal al intentar adelantarse a un camión. Este motociclista termina chocando con otro vehículo que venía de frente. Vuela e impacta contra una columna de luz, perdiendo la vida en el acto. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron las cámaras de seguridad, se encontraron con algo espeluznante. Una entidad se materializa y sale corriendo a toda velocidad del cuerpo de la víctima. La gran pregunta es, ¿esa entidad era el alma del fallecido que producto del trauma salió eyectada del cuerpo? Quiero decirles que todos los parapsicólogos que vieron este material coinciden. El alma se desprendió del cuerpo y quiso preservarse de ver el momento en el que el cuerpo era destrozado por el impacto. El video es muy fuerte. Yo te invito a verlo porque lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram, Héctor Locutor Ok. Si vas ahora a mi cuenta de Instagram, ves el video en Héctor Locutor Ok. Acabo de subir este video tremendo, que no tiene dudas. Míralo, métete en mi Instagram, Héctor Locutor Ok. Te invito a verlo, te invito a dejar tu comentario en el video. Te invito a etiquetar a algún amigo o amiga que sea fan del fenómeno paranormal, para que también vea este video esta noche de lunes, 6 de enero, y deje su opinión. El video, te repito, está en mi cuenta de Instagram, Héctor Locutor Ok. Seguime en Instagram. Comenta el video. Es el primero que aparece en el feed. Compartilo como una historia en tu cuenta. Está en mi Instagram, Héctor Locutor Ok. Para verlo, para comentarlo, para etiquetar amigos y amigas, Héctor Locutor Ok. También subí el video a mi cuenta de Twitter. Lo subí a arroba Héctor Locutor. El mismo video del motociclista fallecido y el alma que sale del cuerpo. El video también está en mi Twitter, arroba Héctor Locutor. En Twitter, te invito a verlo, a retuitearlo, a citar el video y a etiquetar o a arrobar amigos y amigas. En Twitter, arroba Héctor Locutor. En Instagram, Héctor Locutor Ok. May López, aguante Bebana, aguante Trasnoche. Por fin, nunca más solos en la noche. Numeral Trasnoche Paranormal 7. Gabriel, también presente. Hola, Rodrigo Torres. Somos Tendencia, numeral Trasnoche Paranormal 7. Javier Galván, bienvenidos nuevamente. Hola, Drácula. Héctor Ídolo, ahora sí, esta noche nos cagamos de miedo. Solari, Dayana, Aníbal y vos. Silvia Pérez, bienvenida. Es un programa fuerte, sí, y no les he mentido. Como nunca, como siempre, como ustedes ya me conocen. Programa muy fuerte. Numeral Trasnoche Paranormal 7. ¿Creen en los encuentros después de la muerte? En el transcurso de la historia, mucha gente ha relatado una experiencia personal del mundo espiritual a través de contactos con espíritus de antepasados, trabajos psíquicos y del acoplamiento con la energía psíquica del universo para ver el mundo desde afuera de nosotros. Afrontar estas experiencias con una mentalidad abierta no solo te puede ayudar a sanar, sino que contribuye con vidas futuras. Muchas personas son reacias a contar este tipo de experiencias por miedo a que, por ejemplo, se rían de ellas. Pero, de todas formas, el secreto del contacto en sí mismo puede llegar a ser tan sanador como la propia experiencia. Estos contactos son experiencias cercanas a la muerte. Están clasificadas como evidencia de algún tipo de vida en el más allá o de la existencia de un reino espiritual. Comunicación después de la muerte. Comunicación del mundo espiritual. Es la conciencia después de muertos. El Dr. Alan Budkin, psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia en el tratamiento de traumas psicológicos y del duelo, utiliza una técnica EMDR de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares para inducir el contacto espiritual directo. De manera accidental, descubrió como esta técnica puede ayudar a los clientes a experimentar un auténtico contacto espiritual con los difuntos. Gracias a esta técnica, los pacientes pueden comprender mejor su pérdida o duelo. Entre 1988 y 1995, los escritores e investigadores Bill y Judy Goodenheim entrevistaron a 2.000 personas de todo Estados Unidos y Canadá, desde chicos a ancianos, que habían experimentado una comunicación después de la muerte. Los entrevistados procedían de distintos entornos educativos, sociales, económicos, religiosos. El cálculo de estos investigadores fue que al menos 50 millones de estadounidenses y canadienses habían tenido una o más experiencias de contacto después de la muerte. recogieron en su estudio más de 3.300 relatos de primera personas. Y les voy a compartir uno de esos relatos verídico de Ana. Una mujer radicada en Londres, seis meses después de morir su madre de cáncer, tuvo un inesperado avistamiento. Fue un martes por la mañana. Ana se acababa de levantar y estaba todavía medio dormida cuando al mirarse al espejo en el baño, vio a su madre, detrás de ella, de pie, en la puerta. Estaba rodeada de un suave resplandor y le sonrió, agitó la mano y le mandó un beso antes de desvadeneserse. Ana se frotó los ojos creyendo que estaba soñando y no volvió a pensar en ello hasta unos días más tarde cuando su hermano menor la llamó para tomar un café. El hermano de Ana estudiaba medicina en la universidad y rara vez podían pasar algo de tiempo juntos. Mientras tomaban el café, su hermano le contó casi avergonzado que había visto a su madre el martes por la mañana paseando por el parque mientras iba a la facultad. Estaba seguro que era ella porque lo había saludado como siempre lo hacía le mandó un beso y había desaparecido. Ana le reveló a su hermano su propia experiencia y ambos se quedaron mudos de asombro. Esta historia es real. ¿Y vos? ¿Tuviste algún encuentro de comunicación con un fallecido? Abro el WhatsApp para que me lo cuentes. 11-27-84-107-3 Faltan dos minutos para las 11 de la noche en Argentina. 11-27-84-107-3 Mira, me mandas un audio o me llamas por teléfono. 11-27-84-107-3 Por Twitter te leo, abrís un hilo y me contás tu experiencia con algún difunto. Numeral tras noche paranormal 7. Numeral tras noche paranormal 7. Bienvenida a esta nueva temporada, May Martorelli. Buenas noches, ¿cómo estás? Y feliz año, qué lindo volver a estar al aire en la trasnoche paranormal. Feliz año nuevo para vos también, May. Feliz 2020 para todos. Una nueva temporada. Siete años de la trasnoche paranormal. ¿Cómo? ¿Cuántos? Siete años. Siete. Hoy usamos numeral trasnoche paranormal 7. Con número. Numeral trasnoche paranormal 7. Séptima temporada de la trasnoche. Segunda temporada de Bebana Radio. Y con muchas ganas. Y la verdad, los extrañamos un montón, ¿eh? Sí, siempre se los extraña, de verdad. Pero están presentes a través de las redes sociales. Eso es impresionante, ¿eh? Siempre presentes, siempre con el hashtag, siempre mandando un mensaje de cariño, siempre ahí participando en todo lo que ponemos en el Instagram. Así que los extrañamos, pero solo en el aire. Porque después estuvimos en contacto todo el tiempo. Sí, se extraña también el ritual para nosotros. Para vos es un ritual radiofónico de escucharlo. Para nosotros de estar acá en el estudio se extraña sentarse a hablar de estas cosas. Pero bueno, también es necesario el descanso. De lo que siempre hablamos, ¿no? El ocio creativo, el reencuentro con uno mismo, la ligereza mental también, para no estar pensando de manera obligatoria de qué vamos a hablar en el programa, sino dispersar esa mente para que inevitablemente sea creativa y surjan un montón de historias que tuvimos. Te digo, tanto en Paraguay, Salta, Jujuy, en los lugares en los que estuvimos, nos trajimos una valija invisible, llena de historias que vamos a ir relatando. Absolutamente. Y es necesario, ¿sabés por qué también? Y pensaba mientras te escuchaba, porque uno a veces necesita volver con pilas, ¿no? Volver con ganas. Es como, bueno, me tomo este descanso, voy pensando, voy craneando, lo que va a salir al aire, todo, y cuando volvés, volvés con todo, con las pilas totales necesarias para llevar adelante todo este año que nos espera, que va a ser, y ya lo decretamos, va a ser un gran año también para Beban en la Trasnoche Paranormal. Sí, señor, usamos numeral Trasnoche Paranormal 7, numeral Trasnoche Paranormal 7, y hoy, ¿con qué rompemos el hielo? Vamos a romper el hielo, como siempre, viste que a mí me gusta asociar todo con películas, con series, porque soy como muy fan del audiovisual, y probablemente muchos de ustedes que estén escuchando en este momento hayan visto una serie que se llama Vikingos, una serie, una superproducción, en realidad hermosa, con una imagen espectacular que muestra lo que fue la vida, la vida ficcionada, ¿no? Muchos estarán en desacuerdo de cómo se muestra y de cómo vivían los vikingos en esa época, pero es verdad que es muy atractiva de ver, es muy interesante, y lo que tiene también, como toda serie, que habla de una época particular es el aprendizaje que nos deja, el aprendizaje, sucede mucho también que uno escucha determinadas palabras o algunas costumbres y las toma, va, las googlea y empieza a aprender sobre esos temas, y eso me pasó a mí con una palabra particular que usaban mucho los vikingos en esta serie y que tiene que ver con un lugar al que van los guerreros, los que mueren con honor, todos aquellos héroes y donde también están los dioses, que es el Valhalla, así le dicen ellos, es impresionante ver cómo, y ya lo hemos hablado también respecto de la cultura maya, cómo aquellos que sienten que han servido en su vida con honor, ansían llegar a ese cielo. Claro, como un premio. Como un premio, tal cual, muy diferente a lo que nosotros consideramos hoy como la muerte y el cielo, ¿no? Porque todo el mundo dice ahora, sí, ansío llegar al cielo cuando me toque morir, pero nadie está diciendo ya quiero ir al cielo, ya quiero ir al cielo porque me espera el premio, ¿no? Claro. Digo, también ha cambiado algo a nivel cultural con respecto a los valores de lo que es la muerte. Entonces, vamos a hablar hoy de lo que es el Valhalla, cómo estaría constituido, cómo se utilizaba en ese momento y vamos a contarte absolutamente todo sobre este paraíso al que supuestamente iban los héroes. Vamos a ir nosotros a buscar a otro héroe. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Él es magíster en psicoanálisis, doctor en psicología social, escritor, profesor, conferencista, y hoy nos acompaña abriendo una nueva temporada, la número 7, numeral trasnoche paranormal 7, numeral trasnoche paranormal 7. ¿Qué habrá hecho en Navidad? ¿Cómo habrá vivido el año nuevo? ¿Cómo recibió este 2020? Preguntas que le hacemos a el maestro Antonio Laceras. Bienvenido, feliz año, Antonio. Pero feliz año, feliz año para todos que tengamos este 2020 pleno, productivo, provechoso, pero sobre todo pleno en afectos y transitado por la armonía. Nos lo merecemos. Sí, señor. ¿Hay algo especial en esta época, en los primeros días del año? Digo, hoy día de Reyes también, pero digo, ¿hay una energía especial de envión, de inercia, en el principio, en el comienzo de un año? Sí, sobre todo, y ya que planteabas que estuvimos haciendo una noche buena, Navidad, sobre todo si uno tuvo la precaución de los últimos días del año, pasarlos con serenidad, con reflexión, haciendo bien el debe y el haber, porque entonces todo eso predispone mentalmente a arrancar, a muchos les ha pasado, en la misma noche del 31 al primero, el día 1, el día 2, ¿qué te dicen? Pero me siento como distinto. Claro, cada año es una nueva oportunidad. En algunos casos es una oportunidad que viene vitalizada por ciertos símbolos, como el caso de este séptimo aniversario que estamos transitando de la trasnoche paranormal. El número 7 del que ya nos contaste, súper importante. 7 es el primer número perfecto, la integración del 4, la materia, con 3 el espíritu. Así que 7 no es el año que la trasnoche paranormal se amplía notablemente, me extrañaría que no ocurra. Vamos, todavía, escuchá, mira, 2014 empieza la historia de la trasnoche, todo 2014. 14, con esa terminación 14 que es 2 veces 7, imagínate, eso ya venía bien afectado. Por eso te digo, ha pasado el tiempo, lo disfrutamos tanto este programa que todo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, y ahora comenzamos a transitar la temporada 7, este 2020 que nos trae entre todas las cosas, además, todo el conocimiento que vos le aportaste ya durante todo el año pasado y en este comienzo de año con estos temas de los que quizá con concavos sueltos uno escucha hablar en distintos programas, pero de manera muy superficial y vos en esto sos un investigador. Voy a titular el tema de esta noche de lunes, 6 de enero, y vos me dirás si este título engloba el contenido que nos traes para esta noche, Antonio. Yo le puse como título seres nunca encontrados, pero siempre buscados. Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo si le agregamos nunca encontrados, siempre buscados, pero con demasiados, demasiados rastros, demasiadas pruebas de su existencia y cómo de esos seres nunca se ha encontrado un esqueleto, un cadáver, un pedazo, algún cazador no pudo conseguir una de esas presas. Qué cosa rara porque ya lo hablaremos, pero uno busca en Google, busca en YouTube y se encuentra una cantidad de filmaciones, de fotos, pruebas inequívocas de que en el planeta Tierra habitan seres siempre buscados y nunca encontrados. Sí, sí, sí. Y de estos seres, ¿me podés adelantar algunos de estos seres nunca encontrados pero siempre buscados? Hay dos que son los más famosos, uno es ese ser extraño que habita el lago Ness en Escocia, mal llamado el monstruo del lago Ness, esa cosa que tenemos los humanos de rotular negativamente, monstruo y ya parece algo agresivo, bueno, no, parece ser que es un plesiosaurio, pero los plesiosaurios se extinguieron hace 60, 70 millones de años, ¿qué hace ahí un plesiosaurio? Y el otro famoso en los montes Himalayas es el Yeti. ¡Apa! Esta que también tenía, ya nadie lo dice, pero 50 años atrás más que Yeti se lo llamaba el abominable hombre de las nieves. Es verdad. De vuelta, de vuelta así rotular con algo terrible y no molestó a nadie el Yeti. Pobre. Claro, además mucho tiene que ver con esto la ficción, ¿no? Digo, la literatura y también el cine que le agregaron ese rasgo terrorífico en este caso a la criatura. Pero es que es una condición, yo me río porque esa condición es una característica humana de a todo lo desconocido ponerle un sello de enemigo. ha pasado con las películas sobre visitantes extraterrestres que salvo y todas las demás son películas de cosas que vienen acá a adueñarse en la tierra. Ha pasado con cada ser que más que raro yo diría extraordinario. Qué tema más interesante que si ha quedado o por alguna razón ya analizaremos un plesiosaurio que se tendría que haber extinguido hace 70 millones de años. quedó uno qué cosa mejor para investigar o si hay algún tipo de antropoide allá en los Himalayas de 3 metros de altura. Bueno, pero es que ¿de dónde viene esa especie? Siempre el rótulo de que es algo terrible, malo, dañino, nos va a atacar. ¿Vos sabés ahora? Muy humano, muy humano. Es muy curioso esto que decís porque ahora los niños están mirando otro tipo de películas y de ficciones. Por ejemplo, yo vi por lo menos dos películas de niños que el Yeti es un monstruo muy buscado pero es bueno. O sea, es él el que le tiene miedo al ser humano y se termina siendo amigo de alguna manera el humano con el Yeti y el Yeti que se interna cada vez más en su lugar natural porque le tiene miedo al humano que lo quiere cazar en realidad y creo que es una buena manera de mostrarle a los niños y de dejar de crearles esa fantasía de que hay que temer a lo que está naturalmente en su hábitat. Claro, y que está naturalmente en su hábitat y uno no tiene por qué ir a ni a cazarlo ni a buscarlo ni a molestarlo de alguna manera. Yo creo que aplica a todo lo natural, el mundo natural. Sí, sí, pero es verdad que hay un cambio, es verdad y es verdad lo que decís, Mike, que es muy reciente pero sí, sí, sí. Claro, porque son otros guionistas, otros escritores, gente que ya tiene una mentalidad que yo digo de fin del siglo XX comienzo del siglo XXI donde coinciden con lo que estamos diciendo. Ahora, esto viene de antiguo porque fíjense, este año se cumplen, si no me equivoco, doscientos dos años de que se escribió, de que Mary Shelley escribió la novela Frankenstein. Si ustedes leen la novela, en la novela Mary Shelley indica muy bien que en realidad los que lo ven como un monstruo a la creación que hace el doctor Frankenstein, el Baron Frankenstein, son los humanos. En realidad la creación es alguien que sufre, que está solo, que quiere establecer algún tipo de diálogo con sus creadores que son seres humanos y estos son los que lo empiezan a combatir por el miedo a qué es esa criatura. Sí, sí, tal cual. Súper profundo el mensaje igual, porque abre un montón de puertas para charlar sobre la relación de uno con los demás, la relación de uno con el diferente, la relación de uno con su creador también. Sí, sí. Da para hablar de muchas cosas, sí. Bueno, un poco lo estamos diciendo justamente para que los oyentes le estamos dando temas para que cada uno haga su análisis, su búsqueda. Estamos en vivo, hoy es noche de lunes 6 de enero de 2020, temporada 7 de la trasnoche y usamos numeral trasnoche paranormal 7 con número, numeral trasnoche paranormal 7. Antonio, en un rato volvemos y ya desarrollamos seres nunca encontrados pero siempre buscados, pero ahora te invito a que te encuentren a vos a través de las redes sociales. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a ver, empecemos por el Twitter arroba las eras Antonio Facebook es Antonio Las Heras mi página web mi página web que es antoniolaseras.com Instagram a las eras con el número 1 a las eras 1 y me parece que ahí complete el recorrido. Sí, señor. Twitter, Instagram, Facebook, página web, todos conectados con Antonio Las Heras que en un ratito vuelve al aire de la Tres Noches. Antonio, un abrazo, tomate algo fresco, comete un sanguchito y nos vemos en un rato. Sí, 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 estoy precisamente en eso, así que en un rato termino el sanguchito tranquilo y en un rato lo hacemos. Sí, señor. Los espero. Un abrazo. Antonio Las Heras con nosotros. Un abrazo grande. Chau, chau. En vivo con nosotros en este debut de la séptima temporada de Tras Noche Paranormal, May. No podía faltar, Antonio, no podía faltar el mate en esta noche, ¿no? Amigo infaltable, me imagino que vos que estás ahí del otro lado tenés tu mate o tenés tu cena o tenés tu cafecito, tu té, cuál es tu ritual radiofónico como dice Héctor todas las noches para dar comienzo a esta Tras Noche Paranormal. ¿Cómo nos escuchás? Contanos, contanos también tu historia paranormal al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Queremos mensajes del 2020. Noche Paranormal. Noche Night. La noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorelli. Bebana Radio punto com. Bebana. Porque ahora tu celu es la radio. Mandanos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, feliz año. Deseo que sea un año próspero tanto para ustedes como para Bebana. Que la familia se siga multiplicando. O sea, la familia Bebana era, Bueno, espero que no me moleste, pero el motivo de mi audio es el siguiente. Falten tres días para que se cumplan dos años desde el fallecimiento de mi mamá y tenía mi celular guardado en el bolsillo. se abrió un archivo solo un archivo de Drive y era un audio de mi mamá. A ver ustedes qué opinan. ¿Me habrá querido decir algo? Nada, eso. Para ahí si la pueden subir mañana al aire y contestarme se los voy a agradecer. Les mando besos. Y esa la la quiero titular el Chucky falso. Y bueno, el Chucky falso así. Yo tenía cinco años y siempre soñaba con como con un demonio, ¿no? Y yo le decía que era Chucky, pero no era Chucky, era gris, algo encorvado, las orejas puntiagudas, los ojos rojos y los dientes muy filosos, ¿no? Entonces yo siempre me levantaba y decía mamá, papá, soñé con Chucky, soñé con Chucky, Chucky me quiere agarrar, Chucky me quiere agarrar y claro. Fue todo esos años que lo consideraba como Chucky y decía para Chucky no es así. Y o sea, era era chico, recuerdo que tenía seis, siete años y se escuchaba como alguien descalzo corría hasta mi cama y se detenía justo al lado de mi cama y se empezaba a sentir un rasguido en la pared y era constante y entonces yo un día decidí levantarme, agarré la Virgen María y ya tiré agua bendita hice todo lo que me dijo el padre porque tuve que ir fui a una iglesia con mi viejo y teníamos que tirarle agua bendita entonces nos dio una María de plástico con agua bendita y tuvo que tirar agua bendita en todas mis pies y ese día yo no soñé más con ese monstruo la última vez que soñé con él fue que lo mataba pero siempre sentía que era real. hola Héctor te cuento la leyenda dice que en todos los ingenios del país siempre hay un familiar y cuando aparece aparece teniendo la forma de un perro negro o la de un hombre negro el familiar es el mismísimo demonio y se cobra y se cobra la vida de una de una persona y la leyenda dice también que el dueño del ingenio para tener más dinero hace un pacto con el diablo pero a cambio el demonio le pide una vida humana esa es la leyenda la historia que te quería contar hola Héctor soy de San Nicolás provincia de Buenos Aires te estoy escuchando y te quería contar que a mí me despertaban voces todas las noches y yo no sabía cómo hacer para que a mí me crean esas voces me despertaban primero era un hombre primero era una mujer hasta que una noche me habló tan fuerte y me decía cosas como para que yo le haga caso porque me querían y porque me querían cuidar pero yo temblaba de miedo y me quería dormir y no me dejaban y esa noche yo dije alguien me tiene que escuchar al otro día le pregunto a mi hija le digo hija vos escuchaste algo anoche y me dice si mami te escuché hablar con una mujer le digo y a que hora era porque yo antes miré el reloj a las 3 de la mañana mami si le digo es algo o alguien que me llama y hasta el día de hoy siento su presencia no sé si es bueno o es malo pero lo viví y en su momento me tembló hasta el alma besos genios 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 mandanos un audio por whatsapp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 11 de la noche 20 minutos este programa este programa es en vivo usamos numeral trasnoche paranormal 7 ya somos tendencia en argentina desde el arranque en el puesto 4 pero los invito a todos a seguir tuiteando numeral trasnoche paranormal 7 como néstor guardia nocturna como samira dice en estos días tengo que hacer la guardia yo solita en el jardín donde laburo dicen que hay fantasmas de una señorita y de una nena tengo miedo numeral trasnoche paranormal 7 está en vivo gran picrat numeral trasnoche paranormal 7 para escuchar esta radio hay que pagar no claro que no lo acabo de retuitear para que le expliquen la radio es totalmente gratuita bajarse la app es totalmente gratis escucharnos también hay que pagar no el que quiere se suscribe y nos ayuda porque es un proyecto autogestionado e independiente porque cuando te suscribís recibís un montón de beneficios premios y sorteos como por ejemplo una notebook exo que vamos a sortear a fin de mes a fin de enero cuando te suscribís podés descargar los programas on demand y escucharnos en cualquier horario podés descargarte los programas completos pero por sobre todas las cosas es un gesto de 100 pesos argentinos por mes que nos ayudan a seguir al aire nada es gratis en este mundo estamos poniéndole todo ayúdennos no es que hay que pagar para escuchar la decisión de que la radio sea gratuita y de que la app sea gratuita es nuestra todos pueden escuchar ahora si podés ayudarnos te lo vamos a agradecer porque la radio existe gracias a la gente que se suscribe tan fácil como eso es un acto de buena voluntad es simplemente un acto de amor vamos a viajar a Quito a Ecuador y allí está ella en una nueva temporada con nuevas historias ella que es arroba josefa roballo en twitter arroba josefa roballo ella que tiene cuenta de instagram dama oscuridad ella que es maria jose roballo en vivo buen año masco querida como estas hola Héctor hola super buen año super contenta de volver con la trasnoche que ya estaba esperadísimo este tiempo para volvernos a reencontrar y compartir las historias viste que cuando uno está llegando a fin de año está cansado por todos los días el laburo y ahora que nos tomamos un mes de vacaciones yo creo que todos extrañamos el programa May me decía hoy que extrañaba yo también vos también la gente digo a todos nos pasó lo mismo no si claro claro que se extraña porque es un ritual que hacemos todas las semanas todas las noches pero también está bueno darse un descanso de algunas cosas y también para que todos nos extrañemos es verdad es verdad bueno como recibiste el 2020 como fue tu tu primero de enero super tranquilo super tranquilo la verdad que yo hace años desde que decidí tener a mis perros no salgo no salgo mucho por los juegos pirotécnicos que les hacen mal entonces salgo un rato pero a la hora de los juegos siempre estoy con ellos para que puedan estar tranquilos así que yo recibo casi siempre el año así y todo este tiempo que no nos hemos escuchado bueno han pasado algunas cosas y de una de ellas dentro de poquito les voy a contar una historia de algo algo que pasó real que fue muy duro muy triste pero también fue acompañado de una experiencia paranormal que fue bastante sorprendente bueno nos lo vas a contar más adelante y si ese no es el tema de hoy ahora les traigo otra super historia en primera persona que me dejó impresionada ¿cómo se titula la historia de hoy? yo le puse maldita bruja porque es una historia bastante oscura de a dónde puede llegar la maldad de una persona o sea que suponemos es la maldad o podemos confiar la verdad no sé eso se los dejo para que cada uno de ustedes decidan cómo le llamarían a este acto que sucedió y que fue real le pasó a una chica que yo conozco maldita bruja la primera historia del año internacional que trae María José Roballo que la siguen en Twitter arroba Josefa Roballo la siguen en Instagram en arroba dama oscuridad suban el volumen maldita bruja en vivo te escuchamos majo muy bien esta es la historia de una chica que al día de hoy tiene 21 años y que a su corte edad ha pasado por muchas experiencias duras y una de ellas que me la compartió hace un poco tiempo fue que lamentablemente ella recordaba haber perdido un bebé un bebé que ya estaba esperando ya a los cinco meses de gestación pero lo extraño fue todo lo que pasó ella recuerda que desde el momento en que no se enteró que estaba embarazada ella estaba en su cuarto y dormía y sentía una extraña presencia oscura que la miraba desde una puerta y no sabía que era y al principio empezaba a sentir como como ese aire denso de algo malo que te sigue o que te espera y era como una sombra mientras pasaban los meses esta sombra entraba en su cuarto y se acercaba cada vez un poco más y ella empezaba a sentir que tenía forma y tenía la forma como de una mujer siempre siempre oscura y con el pelo largo muchas veces ella se despertaba y empezaba a gritar y le decía a su mamá a sus hermanas que ella sentía que esta mujer la miraba pero todo el mundo le decía que eran los estragos del embarazo que seguramente eran las hormonas y que no se preocupe pero conforme el bebé crecía esta sombra se acercaba más hasta que una noche ella dice que estando despierta se dio la vuelta a sentir esta presencia y la pudo ver claramente era la forma de una mujer oscura de pelo largo que parecía flotar en el cuarto y que le miraba y se reía y que lo que más de ella le dolía de que su bebé cuando esta persona este ser se acercaba daba como vueltas en su vientre y ella ya estaba muy asustada y no sabía qué hacer hasta que una muy mala noche esta sombra este ser se le acercó mucho más ya la pudo ver a los ojos y de repente sintió como se lanzaba sobre su vientre se lanzó totalmente sobre su vientre ella sintió un dolor muy fuerte gritó cuando vinieron sus familiares lamentablemente la tuvieron que llevar al hospital porque el bebé había fallecido dentro de dentro de su vientre y eso fue algo que le pegó muy duro y que ella está segura ella dice que sabe cien por ciento que no era su imaginación que eso le pasaba y un tiempo después porque todo esto le llevó a una separación supo que la mamá o sea la suegra de quien era su novio y el padre de su hijo era una persona que practicaba la brujería y que había jurado que no iba a permitir que ella tenga un hijo de su hijo porque simplemente ella no lo quería entonces esta historia es así de fuerte porque es real y nos muestra hasta dónde puede llegar la maldad y qué poderes puede tener una persona para materializarse y hacerle daño a otra no sé mediante qué conjuro lo haría pero como les comento esta historia es así de fuerte pero también así de real tremenda una historia real para abrir la temporada 7 que trae María José Roballo y que la pueden seguir en arroba josefa roballo twitter con el hashtag numeral trasnoche paranormal 7 en instagram dama oscuridad fuerte la historia y te pregunto ¿subiste algún contenido a las redes Majo? si subió un contenido a las redes está ahorita posteado una foto real también de un avistamiento ovni es una foto de 1952 que está comprobada que no es trucada incluso es una foto que apareció en periódicos y revistas para que se den una vuelta por dama oscuridad puedan ver la foto y también piensen piensen y me comenten que piensan de la profecía porque se sabe que este 2020 es cuando las visiones sobre las personas extraterrestres o los seres extraterrestres se van a hacer más visibles ya para todos todos se lo comentan a María José Roballo a quien recibimos en esta nueva temporada 2020 de la otra noche Majo como siempre el miércoles nos volvemos a escuchar ¿qué te parece? nos escuchamos el miércoles con otra historia 100% real impresionante que he venido recabando durante todo este tiempo y entonces espero con ansias ese día para volvernos a encontrar un abrazo beso grande María José Roballo en vivo entre las noches paranormal la noche night es noche paranormal tras noche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres doctor querido mirá mi historia yo soy un camionero que viaja viajo a todas las provincias bueno lo que te voy a contar mirá yo un día ahí por entre Villa del Carmen y la punilla eran como las doce de la noche la inmensidad de las montañas que se habitaba en los contados muy pocos autos andaban por el medio de la ruta y bueno lo que me pasó a mí que fue que yo la verdad que no creo en esas cosas la verdad que soy muy yo creo lo que veo pero yo esa vez lo que vi más o menos la mitad del camino entre la punilla y Villa del Carmen sobre el día de San Luis yo iba con el camión y vi yo una figura adelante mío como que venía caminando ¿viste? y yo entre mí dije fuck hasta esta hora doce de la noche en el medio de la nada una persona caminando y resulta que cuando se me fue viniendo 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 al lugar donde yo iba pasando con el camión desapareció se hizo una brusma la verdad me paralizó ¿viste? y encima en la inmunidad de la noche no había nada curioso fue cuando una vez la llevé a mi señora al mismo lugar yo le comenté a mi señora y en el lugar donde se me hizo la aparición esa había como una cruz una piedra y bueno la verdad yo no creo en eso pero es como que me descolocó un poco el tema así que bueno esa era mi experiencia Héctor querido me pasó a los nueve yo veía sombras veía como siluetas en las puertas en todos lados y resultó una noche ese día mi papá trabajaba de las diez de la noche a las seis de la mañana tipo tres yo sentía que me rajuñaban que me tocaban los pies me rajuñaban la espalda y el pecho al otro día cuando me levanto veo que tengo casi la mitad del pecho todo rajuñado la espalda rajuñada y yo a mi mamá no le contaba nada que veía cosas y una vez le conté y después de eso habían pasado como tres meses y después de eso nos mudamos y por ahora no veo nada pero en esos tres meses antes de mudarme seguía viendo sombras pero no me rajuñaba nada solamente sentía que me tocaban y que me hablaban hola Héctor ¿cómo estás? soy Pablo Lalluz y quería antes que nada felicitarte por la nueva temporada que arranca pero no quería dejar de compartir un dato sé que te gustan mucho estos tipos de datos situaciones que se vivieron porque resulta que a ver viste lo que pasó con Nora Carpen Nora fue a visitar a un panteón los restos de su marido y su familia y dicen bueno que ella sufrió un accidente a raíz que se cayó un pedazo del techo de un lugar de una parte le dio la cabeza y le provocó un corte pero según lo que ella comentó ¿no? algunos allegados ella habría pedido como una especie de señal ¿no? en su pensamiento en su a ver en su diálogo digamos que tenía en ese momento con sus seres queridos y ella entiende que esto pudo haber sido parte de una señal ¿no? lo que no sabemos bien que fue lo que ella realmente preguntó lo concreto que tuvo que suspender la función del día sábado por el corte que tuvo en su cabeza pero ella no deja de asombrarse por lo sucedido no quería dejar pasar este dato sé que yo soy un gran investigador de todo este tipo de cosas de estas situaciones y por eso lo quería compartir con vos espero que que ande muy bien Héctor y buena temporada gracias Pablo Pablo es Pablo Layuz amigo ex compañero de intrusos y también lo aplaudimos porque está del otro lado en Carlos Paz siguiendo trasnoche y está muy bueno lo que dice Pablo lo pueden saludar en Twitter en arroba Pablo Layuz con el hashtag numeral trasnoche paranormal 7 numeral trasnoche paranormal 7 es muy fuerte Nora Carpena la viuda de Guillermo Bredestón va este fin de semana el sábado a la mañana a visitar el panteón del cementerio en Mar del Plata donde descansan los restos de sus ancestros y de Bredestón efectivamente como dice Layuz en algún momento ella cuando vos vas a un cementerio entablas una especie de diálogo con el difunto y este pedido dame una señal dame una señal de que me escuchás acto seguido sale del panteón y se desprende un pedazo del techo del panteón de mármol y se le cae en la cabeza a Nora solo a Nora a ver la podía haber matado es muy fuerte este evento paranormal ella hoy dio declaraciones y desestimó la parte sobrenatural pero che hay que ser muy cabeza dura para no darse cuenta de que estas casualidades no existen ¿cuál habrá sido la señal? y mira lo dejo a tu interpretación algunos hablan de el marido fallecido como enojado con ella y otros dicen bueno hay que tomarlo como una señal positiva a veces los espíritus los fantasmas no manejan la fuerza ¿qué opinás vos? te leo en twitter numeral trasnoche paranormal 7 numeral trasnoche paranormal 7 te leo te leo en vivo y por un audio de whatsapp 11 27 84 107 3 che hoy hay historia central estreno para abrir esta temporada y este es un adelanto esta es la historia real de dame tu vida en primera persona me llamo carlos tengo 49 años y soy lo que la gente popularmente llama funerero no no soy hincha de chacarita sino de velas lo que hago para ganarme la vida es trabajar en una funeraria de ahí el nombre de mi profesión lo que voy a relatarles es como me inicié en este oficio que muchos tildarán de macabro pero todavía más macabro aparte de terrorífico fue el motivo por el que tuve que hacerlo en el otoño de 1992 yo tenía 17 años recuerdo aquellos viejos tiempos como si fuese apenas ayer mi padre tenía originariamente la funeraria en la que hoy yo trabajo él solo se encargaba de lavar y preparar los cuerpos para los funerales y unos empleados se encargaban de los servicios no le gustaba tener que tratar con los deudos decía que no sabía cómo desenvolverse ante tanta tristeza junta teníamos convenio con obras sociales así que la mayoría de nuestros clientes eran ancianos que morían por las múltiples enfermedades de su avanzada edad pero ojo también nos venían varios más jóvenes y eso era lo que más le chocaba a mi viejo sobre todo cuando caía algún muerto de mi edad o más chico debería ser el instinto paterno quizá recuerdo que en aquel tiempo me decía que debía ser inteligente y aprender rápido el negocio familiar porque por más cambios que hubieran las costumbres de los que tarde o temprano venían a nuestro local nadie iba a dejar de morirse nunca y siempre alguien iba a querer hacer algún ritual de despedida con paciencia y esmero me enseñó a sacar la sangre y lavar las vísceras para que el cadáver no soltara olor a pudredumbre a cortar y a separar cada órgano en broma con su típico humor negro me decía que lo separara del cuerpo con cuidado para que pudiéramos venderlos en las carnicerías así conseguíamos un poco de dinero extra y ellos tendrían carne fresca a buen precio una neblinosa noche de bril bastante silenciosa y fría para la época y llegó en la camioneta morguera de un hospital cercano el cuerpo de un pibe de mi edad de 17 años había caído del techo mientras intentaba arreglar el cableado eléctrico de su casa después de que bajaron al sótano donde nosotros hacíamos nuestro trabajo y ubicaron al chico en la mesa de preparación funeraria mi padre me llamó y me pidió que me quedara a su lado así iba a aprender solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche de lunes si carajo solo un adelanto de nuestra historia central siempre lo mismo solo un adelanto 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 en un rato la historia central completa estreno dame tu vida que te pareció hasta aquí numeral tras noche paranormal 7 suscribite a Bebana Radio ayudanos a seguir al aire ayudanos a seguir bancando Bebana 100 pesos por mes te podes suscribir ahora entras en el sorteo de la notebook de EXO podes acceder a descargarte todos los programas del año pasado en un solo link de WeTransfer podes descargarte los programas actuales en cualquier horario escucharnos sin internet todo por 100 pesos por mes te podes suscribir con tarjeta de crédito con tarjeta de débito en efectivo en un rapi pago en un pago fácil podes suscribirte con cuenta de mercado pago con Wallah podes suscribirte con Paypal si estas afuera de Argentina o con Western Union www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o enviame ahora un texto por Whatsapp que diga Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3 me podes escribir por privado de Twitter en arroba Héctor Locutor y te respondo también podes pagar 6 meses juntos Héctor yo te pago hasta junio Héctor yo pago hasta diciembre y me quedo tranquilo podes hacer todo lo que quieras envianos un Whatsapp 11 27 84 107 3 es 11 27 84 107 3 suscríbete a Bebana Radio Héctor Rossi May Martorelli La Noche Night Tras Noche Paranormal Hablábamos en la apertura del programa de El Valhalla este lugar en la mitología escandinava que desempeñó que desempeñó el papel de lo que sería el paraíso para todos los guerreros los guerreros vikingos muchos conocimos la palabra Valhalla o nos familiarizamos más con ella a partir de la serie de Netflix vikingos pero este lugar realmente existía para estos hombres para estos guerreros y vamos a hablar de las investigaciones que se han hecho sobre el Valhalla de cómo la cultura escandinava prefería este lugar por sobre otros y vamos a meternos de lleno porque al parecer el Valhalla era un reflejo de las creencias y el más allá de las aspiraciones de las tribus guerreras los investigadores mitológicos suelen decir que esto es algo así como un palacio un palacio celestial que pertenece a otro dios supremo al dios Odín donde después de la muerte caen o van allí los guerreros más valientes y más valiosos que murieron durante la batalla después de mudarse a Valhalla estos guerreros pasan a llamarse Einerias y la palabra Valhalla generalmente se traduce como el palacio de los caídos este lugar el Valhalla estaría localizado en Asgard el mundo más alto en el árbol Yggdrasil todos estos son nombres que nosotros vamos conociendo independientemente de que nos interese o no la cultura escandinava porque se ha empezado a incorporar todo esto en series como les nombraba recién vikingos en películas como las de Marvel ¿no? y aunque hablamos de lo que es Valhalla se lo compara con lo que sería el paraíso para los cristianos no sería una buena analogía del todo obviamente que para los vikingos llegar ahí después de morir era una especie de sueño de deseo para aquellos guerreros vikingos ¿no? pero las expectativas de estas personas del paraíso eran bastante diferentes de las expectativas que nosotros los herederos de la cultura cristiana tenemos sobre lo que sería un paraíso ¿no? el Valhalla es un palacio enorme contaban los vikingos o una sala o un toldo depende lo que es el concepto que haya habido de palacio entre los escandinavos entre los antiguos escandinavos y su techo estaría compuesto por algunos escudos dorados respaldados por lanzas con 540 puertas que conducen directamente a este palacio la mañana en Valhalla comienza con una masacre todos los habitantes se ponen sus armaduras luchan entre sí hasta la muerte y nadie queda con vida después claro todos los guerreros resucitan milagrosamente sus heridas se curan y las partes cortadas del cuerpo vuelven a crecer un eterno loop de luchas ¿no? de vida y de muerte estos guerreros que van resucitando y son sanados continúan su día con una gran fiesta con un plato principal el plato principal de esta fiesta es la carne la carne inagotable de un jabalí que tiene un nombre el jabalí se llama serimnir obviamente la matanza diaria del cocinero de Odín es suya y como los propios guerreros resucita también este jabalí diariamente de los muertos ilesos la bebida que usan para festejar en este paraíso ideal llamado Valhalla es el eingerius que es una leche de miel bastante abundante dada por una cabra llamada heidrun este animal también vive en Valhalla se alimenta de las hojas del árbol yggdrasil y la verdad que si uno se pone a mirar estos detalles que estamos hablando es un paraíso que nada que ver claro tiene con el paraíso de los cristianos todas estas actividades del programa diario dentro de Valhalla estarían encabezadas por Godone el jefe del panteón divino escandinavo así es entonces como los vikingos antiguos imaginaron su mundo ideal pero que más necesitaba el antiguo soldado no además del extremo de la batalla de los placeres sensuales porque claro después de la muerte había otra alternativa para los vikingos porque el Valhalla no era el único refugio de los muertos por las noches en el Valhalla también aparecían para apaciguar sensualmente a los habitantes de este lugar las valquirias ¿no? las niñas llamadas valquirias vamos a hablar también del volkvangr porque cuando termina la batalla según las leyendas vikingas Odín baja al suelo y se lleva la mitad muerta de las almas que lleva consigo a Valhalla el resto de las almas espera por otro lugar llamado volkvangr el nombre de este lugar se traduce como algo así el campo de las personas y lo maneja una diosa muy conocida también su nombre es Freya a medida que se van estudiando los mitos para entender qué es Valhalla también se aborda la cuestión del rol la cuestión y el carácter de volkvangra sin embargo la información sobre este lugar no no fue muy difundida solo se sabe como el palacio de Odín que es el palacio o sala del trono de Freya la diosa del amor y la guerra de los paganos vikingos sin embargo además de la mitad de los guerreros muertos las mejores mujeres también entran en este mundo y a partir de esto último ni siquiera tuvo que morir en la guerra desafortunadamente no se sabe nada de lo que hicieron los habitantes de volkvangra dejando atrás innumerables días innumerables noches de su existencia celestial sin embargo parece que quedarse ahí fue igual de honorable y se consideró una bendición para terminar había otro mundo al que podían ir los espíritus de los muertos porque además de estos otros dos lugares hay que mencionar a Gel de acuerdo con el esquema del árbol Yggdrasil es un mundo inferior de otro mundo que está caracterizado como un lugar bastante oscuro sin alegría lo que podría llegar a ser lo que nosotros creemos el infierno lo que sucede es que para el antiguo vikingo todos los demás mundos fuera de ese lugar la verdad es que eran preferibles nadie quería ir a Gel la palabra Gel significa ocultar o sea que ahí también podemos hablar de la cuestión del orgullo de la dignidad si alguien tiene que ocultarse es porque no está muy orgulloso de lo que hizo en su vida y los habitantes de Gel no tienen su nombre y su pasatiempo consiste en festejar con Gel la diosa y amante de este mundo que lleva su nombre sin embargo hay leyendas que posteriormente mencionan que a ese lugar irían los pecadores quienes violan juramentos y que sufrirían allí en la parte norte de Gel pero hay dudas de que esto pueda llegar a ser una estratificación cristiana después comparándolo o haciendo la analogía con lo que es nuestro infierno ¿no? todos los muertos cayeron ahí y con el desarrollo posterior de la mitología y la diferenciación de los mundos Gel comenzó a ser considerado como un refugio en primer lugar para aquellos que murieron de enfermedad o de vejez Valhalla Volkwanger Gel Lugares a los que irían o a los que iban estos famosos guerreros escandinavos los vikingos que podemos hoy conocerlos a través de la literatura a través de la ficción a través de lo que queda de los que escribieron la historia ¿no? podes comentarnos podes contarnos que sabes vos del Valhalla cuáles son tus personajes vikingos favoritos que sabes vos de la historia de los vikingos 11-27-84-107-3 manda tu mensaje a la trasnoche paranormal trasnoche paranormal el electro me hicimos dentro de la barriga y quería compartir una historia de un proceso de una historia de ahí soñé yo estoy en pareja estoy separado hace dos años y pico y soñé con mis con mis nenes que están con su mamá que son Axel y Tommy y fue terrible soñaba de que estaban todos los este en una casa todo todo tirado todo desparramado no era no era una casa conocida este había como una cola de un perro que se salía la cola abajo de un mueble entonces yo empiezo a buscar a buscar a buscar así a escarbar y encontraba ropa sucia hasta que encuentro como un cuerpo de un perro podrido sin cabeza y yo corriendo gritando con mi pareja nueva y en una de esas veo a mi nene Tommy que tiene 5 años que vive con la madre tengo la cabeza cortada del nene y yo gritando que quería vengarme quería matar a ese ser y cuando me despierto tenía me desperté asustado y cuando me despierto tenía el dedo gordo del pie derecho este como si me hubieran lo miraban golpeado me dolía mal mal y cuando me levanto para ir al baño la puerta estaba trabada es increíble Bebana Bebana Noche Paranormal 7 de lunes a viernes a las 10 de la noche 10 de la noche la noche y la noche y la noche el ritual radiológico de todas las noches lunes a viernes dice la noche por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celu es la radio Noche Night Noche Paranormal Trasnoche Paranormal Nueva temporada en vivo la número 7 de la Trasnoche Paranormal usamos numeral Trasnoche Paranormal 7 con número numeral Trasnoche Paranormal 7 si estás ahí da tu presente reportate de si acá estoy escuchándolos desde desde dónde numeral Trasnoche Paranormal 7 él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología es escritor es profesor doctor en psicología social magíster en psicoanálisis y nos acompaña como siempre en vivo en Trasnoche Paranormal para hablar hoy de seres nunca encontrados pero siempre buscados él es el maestro Antonio Las Heras en vivo en Trasnoche Paranormal Antonio estás ahí aquí estoy aquí estoy ya tomé hasta el café le digo con eso perfecto excelente así que pero 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 aquí miren me están trayendo en este momento ya que May hablaba hace rato al comienzo del programa del mate acá me están trayendo también el mate y el termito así que que bien mientras dialogamos vamos a a tomar un poco de mate mira si ya te quería ahora te quiero más querido pero que es mutuo es mutuo y nos queremos los tres exactamente si señor es que el mate es un compañero infaltable yo soy muy fanática mira creo que soy uruguaya vos sabés que me lo llevo a la calle todo viste que los argentinos los argentinos no tenemos mucho la costumbre de andar con el termo bajo el brazo es más de uruguayo eso pero yo lo hago y no me importa y tengo mi hermoso termo y mi mate de color que me hace juego con la ropa siempre y es un accesorio más bueno yo no ando con el mate por la calle pero les digo que por ejemplo cuando me pongo a escribir lo único que me acompaña es el mate nadie puede ni siquiera abrir la puerta de mi estudio para decir que eres un té porque esa persona puede morir descuartizada si 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 es terrible cuando uno está escribiendo el estado alterado de conciencia que tenés y demás es tan grande que nada pero el mate es un gran compañero tal cual el mate que está presente en muchos de los amigos y amigas del otro lado en toda la Argentina en todo el mundo también a través de Bebana y estos seres que estamos buscando que incluso han recibido y han subido muchísimas fotos en numeral trasnoche paranormal 7 fotos algunas reales otros son dibujos arquetipos pero todo vale para ilustrar numeral trasnoche paranormal 7 seres nunca encontrados pero siempre buscados y vos Antonio planteabas la pregunta de cómo es que si hay tanto rastro certero huellas fotografías cómo es que ni siquiera un cadáver encontramos ¿no? Hay varias preguntas para hacerse Héctor porque la primer pregunta es veamos así las fotos hay fotos y filmaciones que inequívocamente no son truco nada inequívocamente muestran a un ser en general un ser antediluviano es decir extinguido hace millones de años tipo plesiosaurio el ejemplo del del lago Ness pero siempre es uno y esto es lo primero que me llama la atención porque cuando yo escucho es que en tal lado debe habitar un ser así pero muchachos no me digan un ser tiene que ser una familia porque salvo que sean unos seres eternos si hace el ejemplo del lago Ness en Escocia hace 300 años que se habla de eso y siempre cuando no se sacaban fotos hablo 200 años atrás los testigos los testimonios que decían los testigos que vi un cuello muy largo vi esto muy bien pero como uno solo entonces es el mismo que hace cientos estamos hablando de unos seres que son inmortales ahora resulta que estos seres inmortales nunca se los puede encontrar aparecen y desaparecen tan misteriosamente como ocurre con los ovnis punto uno punto dos el mismo tipo de aparición sea el yeti sea pie grande el del que se habla ya en estados unidos el chupacabras que es un animal desconocido pero del cual se habla en estados unidos en méxico en perú en bolivia en la argentina pero también la respuesta siempre el chupacabras uno ahora en el ejemplo de chupacabras la cosa es bastante más sólida porque los campesinos y los pastores que se encuentran con sus animales que han sido descuartizados eviscerados ahí hay una prueba irrefutable de que algún tipo de entidad produjo esas muertes bueno que hacen los campesinos que hacen los pastores agarran sus escopetas y salen a cazar a este animal como cuando se trata de un puma o de alguno de estos bueno pero al puma lo cazan claro ahora aquí nunca hay la posibilidad de encontrar el chupacabra a pesar que te mató en una noche 14, 15 animales y de una con un tipo de garra tan especial ahí no hablemos de rayo láser no 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 estamos hablando de algo que es una entidad viviente un tipo de animal pero con tal tipo de garra que produce un corte en el animal pongamos en este caso la cabra y le saca las vísceras lo deja eviscerado o sea que se come las vísceras no la carne no la piel hay infinidad de testimonios de eso y las fotos y los cadáveres de los animales que han sido atacados pero no hay un solo cazador que haya podido venir y decir acá tengo el esqueleto del chupacabra o al chupacabra muerto esto en principio es rarísimo las dos cosas que señalo la primera como vos titulaste siempre buscado y nunca encontrado nunca encontrado es nunca encontrado ahora pero buscado si porque hay pruebas yo les voy a dar un ejemplo argentino así no nos vamos tan lejos cuando los primeros investigadores estoy pensando en el perito moreno por ejemplo llegaron a la patagonia al lado del lado cordillerano empezaron a recorrer los lagos se encontraron con que los pueblos originarios habitantes del lugar tenían dos relatos uno que hablaba de una especie de serpiente marina que después que tenía un gran cuello eso era la serpiente pero que después abajo el cuerpo se agrandaba así como diríamos casi como si fuera una ballena y que este animal habitaba un lago en el sur era el lago en Abuel Huapi un dato el otro dato hablaban de algo chato que yo me lo imagino por las descripciones lo que habitualmente llamamos una raya ese animal que tiene un espolón detrás y que a veces anda por las costas marinas bueno pero ellos hablaban de algo que tendría 5 o 6 metros de diámetro al que llamaron cuero porque la imagen era como un cuero que flota ahora ese cuero que flota por momentos siempre según estos relatos de los pueblos originarios este cuero podía llegar a la orilla del lago y quedarse ahí quietito y cuando pasaba algún animal pequeño el cuero tenía una elasticidad tan grande que daba como un salto lo cubría se comía el animal dejaba los huesitos y volvía al agua claro bueno vamos por partes si si te voy siguiendo para que también y me parece interesante que todos los que están escuchando este tipo de temas necesitan mucho la imagen hacete la imagen vos que estás del otro lado o anda googleando las referencias que te da Antonio para poder ir construyendo el relato audiovisual que me parece muy importante también compartiendo con el hashtag trasnoche paranormal 7 numeral trasnoche paranormal 7 Antonio si imaginemos ahora que estamos a principios del siglo XX los festejos del centenario 1910 y tenemos la fortuna de tener en la ciudad de Buenos Aires a uno de los zoologos más importantes de occidente en esa época pueden goglearlo también se llamó Clemente Onelli el doctor Clemente Onelli el doctor Clemente Onelli estaba en la ciudad de Buenos Aires armando lo que después iba a hacer y él iba a dirigir el zoológico de la ciudad de Buenos Aires era un zoológico muy experto le llegan a él relatos de estos dos tanto de la serpiente de los lagos del sur como del cuero pero los datos que le llegan se los mandan exploradores e investigadores académicos es decir gente del campo de la ciencia a tal punto queda convencido Onelli de que hay un plesiosaurio en los lagos del sur él atribuía que en el lago argentino debía ser más grande etcétera que consigue miren de qué época principios del siglo XX consigue el financiamiento necesario sea la plata para hacer una expedición dirigida por él con otro grupo de científicos a ir a buscar y a darle casa al plesiosaurio porque estaba convencido que existía bien o sea puso toda esa maquinaria en movimiento y gente que incluso lo financió me imagino pero la gente es claro por eso digo acá el tema es que se necesitaba mucho dinero ahí intervino la sociedad científica argentina una entidad que todavía existe hoy y que fundó Domingo Faustino Sarmiento que en su época financió muchas expediciones bueno allá fueron no lograron encontrar al animal pero estos hombres del campo científico verdaderos académicos Clemente Oneli a la cabeza uno de los más importantes especialistas de occidente en ese momento si bien no encontraron al animal si encontraron más testimonios que coincidían de gente que entre sí no se conocía y además se encontraron efectivamente en la costa de algunos de los lagos que es costa de piedra por supuesto son piedras en los lagos del sur elementos que coincidían con la leyenda o la historia esta del cuero es decir marcas en las piedras huesos de algo que había sido devorado y dejado ahí al costado Clemente Oneli regresó con su expedición fracasó en traer el el plesiosaurio pero regresó convencido de que el hecho de que él no lo había encontrado no significaba que no existía significaba y esto lo decía Clemente Oneli significaba que él no había tenido los elementos necesarios él imaginaba alguna red de arrastre para llevar para arrastrear todo el lago pero claro son lagos que tienen mucha profundidad pero volvió convencido que estaba ahora este tipo de expediciones que buscan pero no encuentran coinciden con el jet y el pie gratis hay muchísimos en en algunos lugares de África hay hasta fotos recientes de algo que vuela pero enorme enorme que es muy parecido a eso que los paleontólogos llaman terodáctilo el terodáctilo es un reptil volador que existió hace 60 millones de años ahora las fotos son recientes claro ¿qué hace eso? alguno sobrevivió querido claro y vuelvo a insistir ¿y por qué nunca se encuentra uno por allí? entonces algunos nos van a decir bueno no se encuentran porque todo esto son fantasías bueno yo insisto en que las cámaras fotográficas y las filmadoras no son susceptibles a fantasías así que la explicación tiene que ser otra vamos de vuelta a las dos cosas que conocemos todos los testigos en todos los tiempos hablan de un ser donde sea pero hablan de uno no dicen vimos tres cuellos que andaban ahí en el lago hablan de un cuello enorme muy bien sea en el lago sea en el Nahuel Huapí el del Nahuel Huapí hasta tiene nombre le han puesto Nahuelito es verdad es verdad y los habitantes del sur nosotros estuvimos en Bariloche hace un par de años es como un tema que está mucho más presente que aquí y naturalizado en el sentido de gente que te dice como una mascota exactamente como una mascota hasta desde un lugar cariñoso bueno yo he investigado en detalle y hablando con la gendarmería en el lago Nahuel Huapí con prefectura y después con la gente de turismo y todos todos me coincidían en lo que ustedes acaban de decir y entonces yo les planteaba digo pero que es raro que no se difunda más no es que no queremos que se difundan claro claro porque no queremos queremos que la gente venga acá a ver el lago a disfrutar de la montaña de la nieve del esquí no que vengan pensando a ver si un monstruo me da vuelta la lancha claro y además también debe ser una manera de protegerlo ¿no? sí bueno también está esa idea sí de cuidarlo un poco claro el tema es no sabemos a qué cuerno estamos protegiendo sabemos que hay algo que tiene un cuello y vuelvo a lo de hace un rato pero entonces son animales inmortales esto hemos encontrado que hay algo inmortal no, yo pienso otra cosa yo pienso lo siguiente primero basado en que en todos los casos se habla de un ser no de que vimos dos vimos tres siempre es uno segundo que hay épocas en que se lo ve y después pasan épocas prolongadas en que nadie tiene un testimonio muy bien yo digo ¿por qué no exploramos la hipótesis que ya hasta el mismo Stephen Hawking el famoso físico británico señaló de las brechas en el espacio-tiempo ah, ah, ah qué interesante claro porque sí porque no exploramos la posibilidad de que se puede abrir un portal en determinadas zonas del mundo y que se escapa se escapa no porque lo desee sino porque la misma brecha del espacio-tiempo cambia de lugar a un a un espécimen de una especie determinada pero que como esta brecha en el espacio-tiempo viene en estos casos que estamos dando de un pasado remoto nos trae por un momento unas horas unos días una especie que en realidad procede de otra época de otros tiempos y tan enigmáticamente como aparece desaparece claro podría ser que uno por un momento está asistiendo en el mismo lugar físico pero a otra época ¿no? digo también puede ser como una especie de error de la Matrix en el que uno está ubicado en un mismo lugar y presenciando dos épocas distintas no sé si se entiende lo que digo pero está bien el tiempo presente y miles de años atrás donde ahí podés estar llegando a visualizar esa especie de criatura que en realidad está en su hábitat pero en otro tiempo también es pero estamos ni siquiera hablamos de miles de años acá estamos hablando de 60, 70 millones de años atrás claro en estos ejemplos pensaba yo sobre el Yeti por ejemplo un ser de apariencia humano adaptado a esas bajas temperaturas del Himalaya bueno quizás ese ya no sea tan antiguo ¿no es cierto? ahí tenga que ver lo que dice May por ahí una entidad que ha existido hace 10, 20, 30 mil años atrás pero alguna de ellas se desplazan en el tiempo porque el problema es que nosotros seamos capaces de imaginar el tiempo no de percibirlo con el engaño de nuestros cinco sentidos porque con el engaño de nuestros cinco sentidos uno piensa que el pasado está a las espaldas de uno el presente es ahora y el futuro es algo que está ya por venir es un engaño nuestro en realidad nosotros no estamos recorriendo el tiempo nosotros estamos en el tiempo claro claro estamos adentro del tiempo un ejemplito para entender esto bien ahora tranquilos madrugada de primeros días del año es el siguiente acá en el hemisferio sur que es verano cuando uno está metido adentro de la pileta dando chapuzones nadando alguien que mueve el agua detrás de mí hace que el oleaje me llegue alguien que alguien que mueve el agua delante de mí hace que el oleaje me llegue y de los costados también esto porque porque no hay un agua que ya pasó un agua que va a venir yo estoy dentro del agua y según donde se haga el movimiento el agua me llega de adelante de atrás de derecho de izquierda este es el mismo concepto que tenemos que tener del tiempo nosotros estamos en el tiempo entonces una brecha del espacio tiempo puede hacer que venga algo del pasado ahora también puede hacer que venga algo del futuro me encanta es Antonio Laceras en vivo a quien aplaudimos obviamente este tema primera parte de este tema vamos a seguir charlando y también invitar a todos a los que hayan tenido la posibilidad de ser testigos de alguno de estos seres o de otros de los que no hablamos que quizás con esto de que van apareciendo en lugares a veces inhóspitos o lugares extraños tal vez alguien del otro lado nos puede decir yo estuve de viaje en tal lado y vi algo yo creo que vi a o a Anabuelito o a Nessie o yo creo que vi a Yeti ¿no? que nos agreguen esos testimonios por Whatsapp 11 27 84 107 3 por Twitter numeral trasnoche paranormal 7 y esto que decía Antonio también nos abre la puerta para introducir un tema cuando ustedes quieran que tiene que ver con objetos perdidos en el tiempo que se los denomina OPA objetos fuera de tiempo objetos fuera de tiempo fuera de tiempo sí bueno la idea es que continuemos en una próxima emisión hablando de los objetos fuera de tiempo que ahí ya tenemos pruebas más concretas perfecto ahí sí están las pruebas me encantó anotátelo Antonio porque yo creo que ese tema también les va a encantar a nuestros amigos que ya han pedido que desarrollemos ese tema así que lo dejamos en tus manos lo hacemos y a los oyentes les pido algo estoy investigando un ser así también extraño que se presentaba en la zona de Quequé Necochea o sea litoral atlántico nuestro al que le dieron el nombre de Joselito porque había aparecido el primer dato había aparecido el día de San José si tienen datos sobre el Joselito por favor que me escriban vos sabés que salimos al aire por una emisora de Necochea top de Necochea así que la gente que está escuchándonos a través de la repetidora de Necochea en Necochea que se conecte con nosotros y así hacemos contacto con Antonio perfecto si 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 como te siguen a vos directamente Antonio en twitter arroba las eras Antonio en facebook Antonio las eras mi página web antoniolaseras.com instagram a las eras con el número uno a las eras uno señoras y señores primera participación del año dos mil veinte de Antonio las eras en trasnoche paranormal bueno Antonio jueves nos volvemos a escuchar que te parece por supuesto claro que si que tenemos mucho y bueno para hacer en este veinte veinte si señor luminoso abrazo para todos luminoso abrazo y aplauso para vos Antonio las eras en vivo en trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal siete con número numeral trasnoche paranormal siete vieron como funciona no ustedes también pueden proponer temas y nosotros a medida que vayamos viendo la similaridad de la similitud o como se diga la similitud no está bien vamos a ir metiendo esos temas que ustedes nos propongan dentro de la trasnoche paranormal o se lo vamos a ir derivando a cada uno de los especialistas que forman parte de este gran programa gracias a todos por mandar su mensaje no dejen de hacerlo al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres historias sugerencias consultas ya sabes once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres noche paranormal noche night la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y Mal Martorelli bebanaradio.com bebanar porque ahora tu celu es la radio bueno 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 y voló el primer programa del año loco doce de la noche veintinueve minutos ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal siete todos en twitter ya estoy listo yo también lo voy a escribir somos puesto tres en Argentina guachos ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal 7 todos en vivo ahora escribiendo en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal 7 vamos tuiteando todos ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal 7 trending topic 3 en la república argentina numeral trasnoche paranormal 7 numeral trasnoche paranormal 7 suscríbete y ayudanos www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir o enviame un whatsapp Héctor quiero suscribir quiero suscribir a bevanar al 11 27 84 107 3 volumen arriba historia central estreno la primera del 2020 en el aire esta es la historia real de dame tu vida en primera persona 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 me llamo carlos tengo 49 años y soy lo que la gente popularmente llama funebrero no no soy hincha de chacarita sino de velas lo que hago para ganarme la vida es trabajar en una funeraria de ahí el nombre de mi profesión lo que voy a relatarles es como me inicié en este oficio que muchos tildarán de macabro pero todavía más macabro aparte de terrorífico fue el motivo por el que tuve que hacerlo en el otoño de 1992 yo tenía 17 años recuerdo aquellos viejos tiempos como si fuese apenas ayer mi padre tenía originariamente la funeraria en la que hoy yo trabajo él solo se encargaba de lavar y preparar los cuerpos para los funerales y unos empleados se encargaban de los servicios no le gustaba tener que tratar con los deudos decía que no sabía cómo desenvolverse ante tanta tristeza junta teníamos convenio con obras sociales así que la mayoría de nuestros clientes eran ancianos que morían por las múltiples enfermedades de su avanzada edad pero ojo también nos venían varios más jóvenes y eso era lo que más le chocaba a mi viejo sobre todo cuando caía algún muerto de mi edad o más chico debería ser el instinto paterno quizá recuerdo que en aquel tiempo me decía que debía ser inteligente y aprender rápido el negocio familiar porque por más cambios que hubieran las costumbres de los que tarde o temprano venían a nuestro local nadie iba a dejar de morirse nunca y siempre alguien iba a querer hacer algún ritual de despedida con paciencia y esmero me enseñó a sacar la sangre y lavar las vísceras para que el cadáver no soltara olor a pudredumbre a cortar y a separar cada órgano en broma con su típico humor negro me decía que lo separara del cuerpo con cuidado para que pudiéramos venderlos en las carnicerías así conseguíamos un poco de dinero extra y ellos tendrían carne fresca a buen precio una neblinosa noche de bril bastante silenciosa y fría para la época y llegó en la camioneta morguera de un hospital cercano el cuerpo de un pibe de mi edad de 17 años había caído del techo mientras intentaba arreglar el cableado eléctrico de su casa después de que bajaron al sótano donde nosotros hacíamos nuestro trabajo y ubicaron al chico en la mesa de preparación funeraria mi padre me llamó y me pidió que me quedara a su lado así iba aprendiendo estábamos solos aquella noche no había ningún servicio así que podíamos hacerlo con tranquilidad le hizo una incisión en Y este corte va desde el ombligo hasta el esternón y después se bifurca hacia donde ambas clavículas se unen con el hombro mira esto me dijo mi viejo el pibe tenía tatuado en el cuello un pequeño pentagrama la estrella de cinco puntas y otro chico de la cabeza de San la Muerte lo lavó como siempre lo hacía pero había algo distinto en este chico era como si sus ojos vieran cada movimiento no siempre los muertos llegan con los ojos cerrados incluso puedo decir que se reflejaban muestras de dolor en su rostro cada vez que se hacía un corte en su piel y hasta que lanzaba una mirada de terror cada vez que mi padre extraía alguno de sus órganos papá estás seguro que está muerto ¿no? Carlitos quédate tranquilo ¿por qué me lo decís? creo que está moviendo los ojos quédate tranquilo le habré tocado algún nervio no es la primera vez que pasa el cuerpo humano es una maravilla hasta después de muerto sigue actuando misterioso al terminar mi padre me pidió que cerrara el cuerpo tenía que cosarle la Y con aguja e hilo especiales arranqué por las dos diagonales que iban desde el esternón mientras lo hacía me parecía escuchar un leve sonido saliendo de la garganta de aquel chico con cada puntada papá esto no es un reflejo estoy escuchando ruidos que salen por la boca es el aire de los pulmones Carlos vos quedate tranquilo que lamentablemente está bien muerto si no fuera así no lo hubieran traído del hospital y fíjate bien que no se noten las costuras ahí te quedaron un poco separadas ahí va a estar vestido pero no es necesario que los parientes lo noten ya sufren demasiado bastante con esto un rato después ya habíamos terminado nos lavamos y pusimos al cuerpo en su lugar los trabajadores de la funeraria se encargarían luego de subirlo en el cajón que su familia había comprado yo todavía estaba nervioso por los sonidos que había escuchado del cadáver y aquellos movimientos de los ojos tal vez por eso al salir de la sala de preparación noté una mirada inquisidora del pibe muerto hacia nosotros cuando mi padre me vio la cara que tenía me dijo es normal en algunos cuerpos solo es un reflejo vos quedate tranquilo el ahora es nada más que de un cuerpo muerto es un óbito como dicen en el hospital su vida se fue su alma está ahora en otro lado ninguna de las dos está aquí ahora ay viejo que equivocado estabas ninguno de los dos esperaba lo que sucedió aquella noche pero ojalá hubiéramos tomado algunas precauciones para lo que vino después a las once de la noche cuando terminamos con aquel cuerpo y salimos del sótano donde trabajábamos cada uno se fue a su habitación teníamos una para cada uno allí para poder descansar cuando ocurrían estas llegadas tardías de cuerpos aparte según mi viejo estábamos cerca si ocurría algún descalabro con un deudo fuera de sus cabales en un velorio no todos afrontan la muerte por igual algunos lloran a gritos y otros en silencio algunos se pelean con otros y otros hasta hacen bromas se me hacía raro en aquel entonces como algo tan común como la muerte podía causar tanto miedo por ser desconocida hasta que le ocurre a uno las dos habitaciones si se podían llamar así estaban al fondo del local sobre aquel sótano de preparación yo me acomodé en una cama pequeña en la que apenas entraba el colchón y había una mesa de luz chiquita si bien soy de sueño fácil también lo tengo liviano tal vez por eso hacia la una y media de la mañana pude comenzar a escuchar ruidos que venían de la sala de preparación del sótano ya algunas veces había pasado que entraba algún limitado a tratar de robar las pertenencias de algún muerto buscando algo de valor me puse el pantalón rápido y al salir al pasillo quedaba la escalera que bajaba al sótano me encontré con papá Carlitos vos quédate acá si te pego un grito salí corriendo y llamá por teléfono a la comisaría de acá a la vuelta decíle que llamás de acá así se apuran seguro que no es nada pero quédate acá mientras me decía esto se acomodaba un 38 en el cinto por las dudas pero no encontró nada viste Carlitos no pasa nada hay que ser un boludo desesperado para entrar a chorear acá por si seguís sugestionado quédate tranquilo al muerto no se le dio por andar paseando vamos a tratar de dormir un poco más estoy muerto de sueño me dijo pícaro guiñándome el ojo no pude evitar sonreír su chiste de humor negro cada uno volvió a su habitación pero esta vez al menos yo no pude dormirme 15 minutos después se escucharon ruidos de nuevo pero esta vez eran más agudos y violentos sonaban chillidos como los de un asmático se escuchaban golpes fuertes y se oía que se caían los instrumentos de trabajo otra vez me puse el pantalón y me encontré con mi viejo en el pasillo él ahora sí tenía cara de preocupado bajamos rápido las escaleras para ver qué sucedía y en el medio papá se dio cuenta de que no había agarrado el 38 Carlitos quedate acá acordate de estar cerca del teléfono y en pedo pa ahí hay alguien no estás calzado y estás grande vamos los dos o llamamos directamente a la cana papá accedió y bajamos despacio sin hacer ruido nos pusimos cada uno a cada lado de la puerta y él abrió empujando el gran picaporte de aquella mole de acero nuestra sorpresa fue enorme al entrar siempre quedaba prendido un tubo de luz fluorescente y debajo suyo vimos al pibe de pie desesperado se había descocido la punto por punto de la costura en y de su pecho y estaba tratando de introducir de nuevo sus órganos en el cuerpo solamente su corazón todavía estaba sobre la plancha no sé cómo hasta se había despegado los párpados nosotros estábamos paralizados del miedo estábamos viendo lo inconcebible e inimaginable en un momento él giró hacia donde estábamos nosotros y señalándome dijo balbuceante y con voz grave dame tu vida dámela y tendrás mi piedad mi viejo me apartó hacia atrás al escucharlo y al ver esto el pibe se abalanzó sobre nosotros mi padre me empujó tan fuerte que me lanzó fuera de la sala con tanta violencia que empujé la puerta esta rebotó en la pared y se cerró con ímpetu tirado en el piso solo escuchaba los insultos de mi padre primero y sus gritos después mientras se oían como las cosas se caían se habrían trabado en lucha de algún modo y papá estaba perdiendo traté de abrir la puerta y no pude fui a usar el teléfono para llamar a la comisaría pero como de costumbre en tele no lograba hacer funcionar siempre las líneas lo único que atiné a hacer fue correr a esconderme bajo mi cama con tanto pánico que me oriné encima al amanecer fui a la sala a buscar a mi padre en el camino fui a buscar el 38 que él guardaba en su mesa de luz mientras bajaba las escaleras al sótano gritaba su nombre por si había logrado safari estaba en algún lugar del local pero no obtenía ninguna respuesta una vez abajo saqué el revólver lo martillé por si debía disparar ni bien entraba y me preparé para abrir la puerta al entrar ahí lo vi a mi viejo acostado desnudo abierto de par en par sobre la plancha de preparación con una incisión en Y griega sobre el pecho el pibe no estaba y su corazón lo único que le restaba para estar completo tampoco en el piso con la sangre había hecho un pentagrama encerrado en un círculo así que hice lo único que podía hacer lo que mi padre por años me enseñó me acerqué a mi papá llorando y lo lavé y extraje cada uno de sus órganos para preparar el cuerpo tenía que hacer projerar el negocio lástima que mi padre y maestro no podía verlo dejé su cuerpo allí y no le dije a nadie lo que ocurrió pensé que tal vez podía volver a aquel pibe que había vuelto de la muerte en nuestro sótano vaya a saber uno para qué llamé a los empleados y les dije que había habido un percance que no vinieran a trabajar desconecté el ineficiente teléfono y no atendía ninguna camioneta morguera monté guardia en la puerta del sótano esperando con el 38 en la mano listo para vengarme me quedé dormido no sé cómo cuando me desperté a la noche siguiente venían ruidos de la sala de preparación otra vez habían vuelto los chillidos y los ruidos de instrumentos de trabajo cayéndose volvió pensé con el revólver martillado abrí la puerta dispuesto a disparar a la cabeza a ese pibe atrevido que había matado a mi viejo pero tuve que bajar el arma papá como aquel pibe había vuelto como pudo se había puesto también los órganos en el cuerpo tras descosarse la Y del torso me acerqué me acerqué me acerqué y lo ayudé a la noche hicimos un velatorio de mi viejo a cajón cerrado escondido de todos mi viejo me terminó de enseñar el oficio hasta que un día me dijo Carlitos esto no es vida no sabes lo que es tener hambre de la nada absoluta dueño es el hombre de su vida también lo es de su muerte no voy a ser esclavo subió su mano derecha martilló el 38 y se voló la 100 para morir definitivamente el protagonista de esta historia cumple condena en el penal de Magdalena sus amigos reclusos escuchan una y otra vez esta historia el informe forense confirmó que las incisiones al cuerpo del padre se hicieron con él todavía vivo esta historia es real porque ahora tu celu es la radio pero obvio no podía ser de otra forma loco primer programa del año tren en topic nacional numeral tras noche paranormal 7 numeral tras noche paranormal 7 tren en topic nacional vuelve el bonus quédense tranquilos que si ahora a partir de ahora y hasta las 4 de la mañana el bonus que es el programa del último lunes de diciembre del año pasado ya parece que pasabas un montón historia y si bueno ya hace más de un mes hoy el bonus es como siempre es del último lunes en este caso es del último lunes que hicimos en vivo así que se quedan hasta las 4 de la mañana con el super bonus paranormal sigan tuiteando numeral tras noche paranormal 7 numeral tras noche paranormal 7 eso quiere decir que nos extrañaron si que nos extrañaron claramente si nos extrañaron a nosotros lo extrañaron a él lo extrañaron a él pero ya volvió viene volando volvió a desplegar sus alas después de la navidad de la noche buena del año nuevo de recibir ya incluso hoy en esta noche de reyes viene él que es el rey de las águilas señoras cualquier cosa señoras y señores él es arroba centuelaguila feliz año centu bienvenido feliz año feliz noche felices reyes ¡ay no more! bueno ¿cómo pasaste la fiesta? ¿cómo fue la noche buena del año nuevo? ¿cómo estuviste? impresionante realmente en familia con amigos disfruté todo realmente muy contento la pregunta es ¿te la pusiste en la pera centu? ¿cómo? ¿te la pusiste en la pera? no, no, no ¿no? se rescata se rescata no, aparte con el gimnasio digamos si no ay dale centurión por favor te lo pide uno tubérculo acá y no, no, está está levantando pesas está en vivo bueno, valió la pena el descanso el descanso de ocio creativo durante todo diciembre nos rescamos los huevos este es un programa que te hermosea entras de una manera y te vas de otra te vas de otra es como si estuvieras en un espejo es como si estuvieras en un spa es como si estuvieras en un spa de acá te vas más joven y obviamente en diciembre descansamos nos relajamos y ahora volvimos y te digo yo extrañaba de verdad venir a hacer el programa fuera de joda los primeros días no extrañaba nada no le voy a mentir porque disfrutamos mucho las vacaciones pero después ya te empiezan a dar ganas de volver a comunicarte no sé si a vos te pasa lo mismo y sí es como que se pierde algo importante de la semana en mi caso y de cada día porque ya estás como decís vos es un ritual de tal manera que forma parte de tu día es un hábito sano es un buen término el ritual es que no sé de dónde obviamente en algún lado positivo vino el ritual radiofónico está muy bueno ¿te gusta? sí, sí, sí está excelente bueno y ahí en ese ritual vos también sos parte como mucha gente en todo el país que nos acompaña vuelvo a agradecer lo hice en el último programa del año pasado lo hago hoy a todas las emisoras de radio que gentilmente retransmiten la señal de Bebana a sus propias emisoras y a sus pueblos provincias regiones del país donde no hay internet eso también está bueno decirlo donde nos ayudan a que llegue el programa en sitios donde la gente no tiene internet porque los escuchan por aire así que gracias por retransmitirnos y por llevarnos en vivo a cada rincón del país y gracias también a Centu porque digo hoy ¿de qué charlábamos en este primer programa? íbamos a hablar del reencuentro había una publicidad de una cerveza ¿se acuerdan? el sabor del encuentro decía el sabor del encuentro claro pero yo quiero hablar del reencuentro ¿no? esto el valor del reencuentro el valor de reencontrarse con otros y con uno porque me parece que también es fundamental aprender a reencontrarnos a nosotros o con nosotros ¿no? digo el reencuentro como disparador con nosotros mismos y con los otros y el reencuentro como un factor importante de la vida no sé cómo lo ves vos sí por sobre todas las cosas el reencuentro reafirma reconstruye o sea por sobre todas las cosas también te redirige o sea todo lo parece que estuviéramos en Marrío Norte ¿no? todo lo que lo que lo que implica la valoración y la profundización es lo que el reencuentro nos marca y como bien decís vos no solamente en una dimensión personal porque también eso se trasfinaliza o sea nos supera y también nos enriquece cuando es en la persona del otro y si es lo bueno muchas veces el reencuentro es darte cuenta que no pasó el tiempo o más que hubo un tiempo largo en el medio claro que eso muestra lo genuino y lo valioso de decir bueno esa persona está siempre conmigo eso muestra un vínculo bien construido ¿no? que a pesar de la distancia sucede mucho con amigos que viven en diferentes países o en diferentes provincias o algún compañero de la secundaria o compañera amiga que durante mucho tiempo no pudiste ver y de repente se ven y es como si estuvieras de nuevo en quinto año loco y si es impresionante eso es un vínculo bien construido ¿no? y es un vínculo sano y es un vínculo de esos que uno tiene que guardarlo como una especie de cofrecito de elementos bien valiosos porque forman parte de los tesoros de la vida y que importante también el reencuentro con uno ¿no? digo somos autorreferenciales solamente para que tenga sentido la charla pero este mes que no estuvimos al aire a mi en lo personal me sirvió mucho para el reencuentro conmigo y con mi gente o sea pero primero conmigo voy a ser egoísta en esto cuando uno está comunicando o cuando trabaja de bueno a vos te pasó siendo sacerdote digo quizá te pasabas mucho tiempo hablándole a otros con muchas historias ajenas y te dejaste de ver a vos la radio es igual mucho de lo que del tiempo que uno le dedica a generar un contenido a escribir una historia a buscar una información o a contársela al aire a la gente o a charlar y escuchar hace que te corras tanto de eje que vos no te dejes de ver o te dejes de escuchar y el hecho de cortar esta actividad en este caso nuestro la radio y me imagino que te pasó a vos cuando dejaste de ser sacerdote hubo un reencuentro con esa persona que uno es y bueno por algo nosotros la gran mayoría y espero que todos tenemos un tiempo del año que dedicamos a las vacaciones porque es una una posibilidad de hacer un balance pero por sobre todas las cosas de no ser este injustos y valorar lo que tenemos como elementos formativos y elementos digamos de de dignidad porque es una cuestión de mantener tu dignidad y a partir de ahí este poder generar este y profundizar las relaciones y también este los encuentros que vas a tener de ahora en más que quiero decir con esto o sea mirarse profundamente es asimilar todo lo bueno celebrarlo disfrutarlo agradecerlo y a partir de ahí volver a potenciarlo este en el cotidiano cuando lo volvés a brindar todos podemos y me imagino que estamos en épocas de vacaciones donde muchos todavía no se fueron de vacaciones pero ahora en enero o en febrero o en marzo tendrán ese momento bueno que sirva esta reflexión a cuenta de cuando lo vivan ¿no? claro y por otro lado que es un tiempo de mucha creatividad silenciosa y de mucha creatividad creatividad contemplativa porque uno se deja encontrar claro y porque estás todo el día ocupado haciendo cosas muchas veces en el cotidiano y estar en un tiempo donde te dejas encontrar donde estas dos agujas que nos viven vacunando todos los días para que estemos apurados no te encierran porque vete que las agujas se van a mover y te encierran y bueno es ganar una libertad donde a partir de ahí vos encontrás tu verdadero rostro ese rostro que se oculta o que se como dijiste vos se desvanece con la cantidad de actividades y de estar promoviendo a los demás es arroba centu el águila estamos en vivo hoy es lunes ya martes 7 de enero numeral tras noche paranormal 7 numeral tras noche paranormal 7 tuvimos un gran programa bueno empezó el año otra vez todas las noches juntos mañana volvemos a las 10 de la noche en una nueva temporada la número 7 ah por eso el 7 de hashtag por eso el 7 de hashtag séptima temporada de tras noche paranormal segundo año de Bebana Radio ojo sí que el 7 es plenitud vamos con todo va a pasar algo extraño pero algo extraño bueno vamos carajo no 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 algo extraño bueno no piensen mal porque los cagamos a patadas en el orto no me rompan las pelotas el primer día del año negatividad chasumadre vamos con todo vamos con todo nueva temporada en vivo socismo señoras y señores es el momento en el que todos estaban esperando si de algo leí en twitter en las vacaciones mientras estábamos boludeando en salta y en Jujuy con May era se lo extraña acento en la bendición porque te escuchaban grabado pero no es lo mismo en vivo es otra cosa locura espontánea por eso hoy primera bendición del año 2020 para todos para vos la bendición de Alejandro Centurión ¿sabes cómo te imaginamos Cristian Olmos Walter Poce Pablo Cap del Ferné aclarame después qué es Cap del Ferné Capo del Ferné ah bueno ¿sabes cómo te imaginamos a vos que lo estás escuchando a vos que hoy volvés a poner el ping ahí de la aplicación del ideal de lo que sea sonriendo celebrando imaginando creando construyendo todo positivo todo en función de la vida todo en función de la luz así estamos empezamos a iluminar nuevamente venimos nuevamente a construir un camino de luz venimos nuevamente a sembrar lo que queremos sembrar siempre alegría esperanza logros todo eso es este año todo eso es este séptimo año pero todo eso sos vos el abrazo de Dios construye esa positividad y con alegría vamos a descansar y empezar un año que te prometo va a ser renovador y va a ser superador la bendición de Alejandro Centurión la primera del año loco arrancó de nuevo empezó a girar la pelota y ahí estamos todas las noches juntos en vivo a las 10 de la noche y mañana volvemos así que mañana otra vez el ritual de todos los días otra vez con el regalito vamos a ver si se comieron el pasto como rompe la bola con el abogado el pasto el agüito dejame el poder porque es ahora esta madrugada que llegan los reyes ahora tenés que hacer toda la parajarnada pueden caer en cualquier momento digo yo soy pro reyes les voy a dejar los zapatitos el pastito y el agüita y en realidad les voy a dejar zapatito pastito y un buen whisky así que probablemente tengamos algo más que un rey mago esta noche acá dentro de Héctor Rosi bueno cuidado que algún borracho va a venir a chorearse el whisky de rey mago a Halloween todos juntos todos juntos bueno mañana nos vemos mañana volvemos con mucho cariño y alegría